¿Quién es el comisario? Llevó a su casa al ladrón. Es una vergüenza la comisaría de San Pablo. Es una vergüenza. ¿Me puede dar una respuesta sobre lo que está sucediendo? Señor, ¿me puede dar una respuesta sobre lo que está sucediendo? Ustedes me han dicho que no hay patrulleros. La comuna de San Pablo sacó publicado en el Facebook y le han regalado cuatro motos a la comisaría de San Pablo que no aparece ni una. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Es una vergüenza lo que sucede en la comisaría de San Pablo. Es una vergüenza. Ya se lo han llevado al ladrón. Al ladrón ya se lo ha llevado la hermana. Es una vergüenza que estemos totalmente desprotegidos. Es una vergüenza que estemos totalmente desprotegidos. Al ladrón ya se lo ha llevado. Ya se lo han llevado. Se lo ha llevado el familiar. Es una vergüenza que en pleno día no podamos tener la protección de la policía de San Pablo. Es una vergüenza. Es una vergüenza. En la comisaría no hay policía. Es una vergüenza. No hay ni un policía. No hay ni un policía. La comisaría vacía. La comisaría vacía. Ustedes pueden ver que la comisaría está vacía. Está vacía la comisaría. No hay absolutamente nadie. No hay absolutamente nadie. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No podemos estar así de esta manera tan desprotegidos en San Pablo. Ya va a salir. Ya se lo han llevado. Ya se lo han llevado al ladrón, señor. Es una vergüenza. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? ¿Oficial romano? Sargento, ¿a dónde está el comisario de la policía de San Pablo? Ha nacido hallamientos. ¿A dónde están haciendo hallamientos? En Lules. ¿En qué parte de Lules? ¿Qué no tiene la policía de Lules? ¿No tiene patrulleros para hacer patrulleros en Lules? ¿Me puede informar? ¿Me puede informar, por favor? Es que causa de acá. ¿Cómo causa de acá? Bueno, pero no hay patrulleros. ¿No hay otros policías? ¿No hay otros policías? No, pero ya se lo han llevado al ladrón. Bueno, nosotros necesitamos que vayan a un hallamiento y busquen a la persona que han robado. No puede ser porque acá podría haber habido un asesinato. ¿Entiendes? ¿A dónde estamos protegidos ustedes? Es una vergüenza esto. Es una vergüenza. Es una vergüenza la comisaría de San Pablo. Es una vergüenza. Solo policía. La comisaría de San Pablo no tiene patrulleros, no tiene motos que supuestamente han sido regaladas por la comuna. Es una vergüenza esto. Y el delegado no aparece. Y el delegado no aparece. Es una vergüenza. Una vergüenza la comisaría de San Pablo. Acá vamos a estar hasta que nos solucionen todos los problemas. Ya, nosotros necesitamos ya porque le quemamos la comisaría, señor. Le quemamos la comisaría, no puede ser que estemos así de desprotegidos. No puede ser que estemos así de protegidos. ¿Cómo no me ha contestado así cuando yo le he llamado? Cuando le he llamado tres o cuatro veces, ¿cómo no me ha contestado así? ¿Cómo no me ha dado una solución inmediata? ¿Por qué tenemos que venir a reclamar personalmente para que nos den una solución? ¿Dónde está la llamada del 911? ¿Dónde está la llamada del 911? ¿Cómo nos podemos sentir protegidos llamando al 911 si no aparecen? ¡Es una vergüenza! ¡Una vergüenza! No sé para qué. Es una vergüenza. ¿Qué va a hacer el solo? ¿Qué va a hacer el solo? Es una vergüenza. ¿Puede llamarse al 911? ¿Qué va a hacer el 911? Es una vergüenza. ¿A dónde está la pizarra que contiene los nombres de las personas que están de guardia? ¿A dónde se encuentra? Bueno, por favor, ¿a dónde está la pizarra que corresponde que esté a la vista de las personas que trabajan? ¿A dónde está? Por favor, póngala. Por favor. No puede ser. Es una vergüenza. ¡Ale ocho! ¡Ale ocho! Es una vergüenza. Por favor, póngame ya el pizarrón. ¡Ale ocho! Por favor, ¿quiénes son los responsables de no estar en la comisaría? ¿Quiénes son los responsables de no estar en la comisaría en la hora que les corresponde? ¡Ponga el pizarrón! ¡Ponga el pizarrón! ¡Pongan el pizarrón! Es una vergüenza. No hay absolutamente nadie en la comisaría de San Pablo. Acá puede ocurrir una tragedia y no hay nadie que nos solucione el problema. No hay nadie que nos solucione el problema. No hay nadie. ¿A dónde están los policías, amigo? Acá están los presos de la comisaría de San Pablo. ¿A dónde están los policías? Es una vergüenza que no haya absolutamente nadie. No es una vergüenza. Es una vergüenza. Acá debería estar el pizarrón que está donde deberían estar las personas que están de guardia. No existe. No existe. No existe. No existe. Acá hay una sola persona para mantener una comisaría. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Donde debería estar el pizarrón no existe. ¿Dónde está el pizarrón? ¿A dónde 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 está el pizarrón? vergüenza la policía de San Pablo vergüenza un solo policía acá en la comisaría de San Pablo zona liberada San Pablo no hay absolutamente nada, ni siquiera ni siquiera la pizarra de las personas que están de guardia en la comisaría de San Pablo aparece es impresionante no podemos saber quién es el comisario cuáles son los nombres de los oficiales no hay ninguna pizarra es una vergüenza es una vergüenza